La definición de carácter es autogobierno, es la capacidad que tenemos las personas de gobernar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes con base a valores y que nos permitan marcar bien a los demás. Carácter es autogobierno. Pensamos frecuentemente que carácter es cuando una persona grita, tiene mucha fuerza para imponer o lograr sus derechos o deseos y decimos, esa es una persona de carácter fuerte, sin embargo, esa es una persona de carácter muy débil porque buscando lo que es suyo a través de la imposición no controla sus emociones y puede lastimar al otro. Carácter es autogobierno, a través de un sistema que nos permita valorar a los otros para marcar bien.